Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansado de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en mujeres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llama tarde y nunca cambia el daddy boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me niegues vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras me va Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Tú muévete encima de mí Compláceme Ay bebé Tú muévete encima de mí Compláceme cuando tú quieras baby Vámonos, perdámonos De la realidad escapémonos De la realidad escapémonos En la cama tú y yo mordémonos Flotando entre sus piernas Flotando entre sus piernas pongo dulce el mar Siento que en sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis No vine a amarte